Hola chicos, como están? Sean bienvenidos nuevamente al canal de Blackbeard aquí con la hermosa de Citara, vamos a empezar la siguiente misión después de haber tumbado a la empresa esta que estaba creando tecnología militar vamos a darle durísimo al Wild Talk ya casi vamos terminando, de hecho si ustedes notan en la parte del app de Dexec la misión que nos dieron al inicio debe estar hasta abajo la de destruir a Bloom, aquí está la que de Bloom para poder lograr esta operación allá arriba, en la parte de arriba aparece una barrita de color moradito y ahí nos dice la cantidad de experiencia que tenemos para poder desbloquear esta misión, así que ya nos debe faltar la misión que sigue y con eso debemos de llegar a poder desbloquear la última misión que nos falta, vale? entonces nos han mandado con Citara vamos a ver que nos dice Citarita vamos allá tenemos a todo Dexec investigando lo que interceptamos de Galilei ¿algo bueno? bueno no, buenísimo ya escogí una gran oportunidad para nosotros resulta que la campaña de reelección del congresista Thross recibe apoyo logístico de Invite eso es raro e ilegal exacto, no es más fácil darle dinero Invite lleva años recogiendo datos así que esa mierda vale más que el dinero pero por qué apoyar al imbécil de Thross el tipo no es capaz de distinguir su puto trasero de su cara bueno, entonces vamos a molestarlo un poquito a ver qué hace sí, crear una reacción hay que darle un susto lo anunciaremos Marcus, ¿podrías darle una cachetada por nosotros? ah, sí tengo algo para él arruinaré esos carteles con su cara que hay por todos lados mandar un mensaje y yo iré por la financiación de su campaña y yo lo haré mierda en las redes sociales le joderé su página web y también sus malditos anuncios de internet ok yo iré por otra cerveza lo típico de más ancianos lo de más que de más madre y yo me encargo de joderlos la libertad solo se puede proteger si progresa la democracia pero las empresas intervienen en las elecciones sus elecciones su red social favorita Invite lo sabe todo sobre ustedes y está manipulando los muros para adaptar su opinión a sus intereses los están engañando para que voten por su mascota el congresista Mark Thrust Invite posee la herramienta de control de la población más poderosa jamás creada defiendan la democracia ayúdenos a derrotar a Invite préstenos su capacidad de procesamiento con nuestra app y juntos podremos desenmascarar a Thrust únense somos Death Zek interesante lo que se me hace más raro chicos es a ver dónde está la no espera no lo que se me hace más raro chicos es este dónde está aquí está la operación lo que más raro se me hace repito es que lo que es Bloom no haya hecho ningún ataque contra nosotros más que los primeros de donde apareció este tipo para atacar a Marcus y dejarlo en problemas igual nos volvió a atacar cuando el FBI pero no ha vuelto a aparecer entonces eso me tiene un poquito preocupado a las donas cállate con el billete viejo vámonos ese aquí atrás nada más arriba ok cómo subimos parece que hay gente arriba hay que buscar cómo subir creo saber cómo creo saber cómo uy esto se va a poner muy peligroso creo saber cómo y no me va a gustar ay mierda ok vamos ok, vamos por aquí ok bien, vamos a configurar esto y nos retiramos vale abrimos esto bien cogemos nuestra chatarra y nos vamos a la otra eh, mierda que bonito es Pupu bien bien misión cumplida parcial, vámonos ahora sabrá que vamos tras él bien hecho tengo un grupo de miembros de TETSEC trabajando en los otros carteles detrás genial además preparé una carga para dejarla en el servidor de Invite nos vemos fuera de Invite y te cuento claro, nos vemos vámonos ¿hacia dónde tenemos que ir? acá no, no quiero abrir eso no quiero ir allá vámonos bien, vamos a poner nuestro cochecito ah, saben el nuevo el de Ice Cube vamos a ver no, no, no me jodas, no me jodas quita eso que lindo de él no, ya lo hice pedazos ok eh, seguro que el premio Nobel no lo voy a ganar por correr bien hicimos la misión ok hola Citra buen trabajo con los carteles queríamos una reacción y ya la tenemos ¿sí? interceptamos un correo entre Thrust y sus amigotes está muy enojado y pretende aprobar una ley contra grupos con la capacidad de revelar directivas y acciones privadas o sea, nosotros eso parece un plan digno de Invite por eso también ayudan a Thrust tienes que hackear en el despacho de la presidenta ah, Mary Catskill creo que Invite sí, estos fueron los que nos engañaron otra USB podría abrir una tienda con ellas mejor que no vendas esta mejor que no vendas esta creo que ella ya estaba aquí antes o no la última vez que estuve aquí las cosas no salieron muy bien de hecho fue un desastre sí qué mal recuerdo debido a eso reforzaron la seguridad por cierto wow, son buenas noticias Dios mío, santo ok ah, sí, por aquí fue donde salí sí, es cierto pero no paraban de sacar fotos todos los ratos los pinches dan sí, aquí salen los pinches polios culones ah, no hay pedo ahorita me los voy a joder creo que la última vez que entré de aquí debe haber alguna entrada seguro fijo ya lo estoy viendo ahora, ¿por dónde podemos montar? eso es otra cuestión tengo que encontrar una salida una entrada vamos a ver no por aquí tampoco tengo una cámara ya tengo una contraseña ok 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 pero no me hagas esto por ahí hay algo por ahí hay algo y está una puerta y está en una puerta de acera pinche el teléfono del detalle ok ok vaya inútil veo que no has tomado a la fiera por aquí, ¿por aquí, idiota? voy que cara más fea ven por mí, idiota ven por mí, idiota hola, pendejos hola, pendejos eso es por haber destruido mi carrito cabrones de mierda 911, ¿cuál es la emergencia? 911, ¿cuál es la emergencia? ¡Policía! ¡Pasaron a Arken! ¿Qué fue eso? el CPOE le controla la situación la policía va en camino oh ¿oyen eso? no lo puedo creer estás bromeando no bromeo voy a hacer que se les caigan los chones teléfono hackeado grabaremos todas sus conversaciones tendremos todo lo que digan voy por delante un breve recordatorio a todos los proyectos en los que trabajamos deben permanecer en el máximo secreto todos lo sabemos así que si alguien pregunta que estamos haciendo aunque sea un familiar o un amigo no podemos contar nada ni siquiera podemos decir eso digan simplemente algo como no me gusta hablar del trabajo y cambien de tema gracias a todos ¿crees que no puedo contigo? ya me ríe a tipos dos veces más grandes que tú no me importa quién seas pero qué vamos vamos Entrégate Creo que se largó Vamos a dejarlo hasta aquí No puedo esperar Sé que puedo ir Ah, carajo Ah Ah Perfecto Pinche teléfono del director Bien No significa que Bloom está detrás Ay, están manipulando a la gente Para que vote por Thross ¿Sabes? Tiene que ser fácil modificar esto Para volverlo contra Thross Ja, eres un genio Hazlo Vamos Ahora sal de inmediato Sí, ya sé que tengo que salir Corre, corre 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 ¿Qué está pasando? De todos los días Que un hacker podría cargar Los sistemas informáticos De los tres Tiene que ser hoy Uy, la poli Cochecito, nos vamos Gracias por haberte quedado a esperarme Ahí nos vemos Amiguito Voy a atacar a mi coche Perfecto Veamos qué más no tienen que decir Ok, ya salí Josh está trabajando en el algoritmo de Invite Para joder a Thross Oye, uno de los candidatos Está dando un miting electoral Enfrente del ayuntamiento Puede que nos veamos ahí Bien Ok, chicos Después de haber hecho eso La introducción con Invite Nos mandaron a pedir Que veníamos a este parquecito Que está Genial No sé que sea Donde sea Nunca he conocido esto Los Ángeles Pero bueno Lo Donde pasan los aviones Genial La humadera de los aviones Pero bueno Vamos a iniciar la misión Vale Ok Ok Tiene posibilidades Con Invite por medio Ninguna elección es segura Bellwether es capaz de influir en los votantes En todo este maldito país Y Thross será quien les haga la cobertura Por eso es tan importante No te olvides de votar Bueno, desde que accedimos al código de Invite El congresista Thross bajó bastante en las encuestas Invite está asustada Oye, M Tienes que oír lo que grabamos Es Thross Hablando con Mary Katzky La presidenta de Invite No pueden hacer algo Esto va muy mal Nos veremos en persona Tengo la manera de enderezar todo esto Gracias a Dios Te espero en mi penthouse Refuerza la seguridad Allá nos veremos Muchas gracias Uy, penthouse Grabaré lo que sucede Y lo usaremos contra ellos Ah, te ayudo Su carruaje lo espera, señor Gracias, señor Eso, idiota Ok Veamos qué carajo fue que nos trajo Ok Ah, vienes conmigo Genial, adventure Algo me dice que la seguridad será una locura Investigue un poco Está lleno de cámaras de seguridad Podemos usarlas para saber qué pasa Cámaras de seguridad para burlar la seguridad Exacto El voto es una de las pocas cosas que nos quedan ¿Sabes que Invite registra los patrones de votos? Claro ¿Qué tiene de malo? Hmm Todo es malo Lo de Invite me da rabia Quiero decir Las compañías manipulan a la gente todo el tiempo Pero esto es maldad pura Controlan todo el tráfico Lo saben todo sobre el mundo Y saben cómo aprovecharlo Saca el dinero, morra Ok Ya casi llegamos No, el carro que nos consiguió Sácate Conducciones tipo wrench No hagan esto chicos No conduzcan así en casa Yo porque no Lo estoy haciendo mal Porque quiero En parte porque Igual es divertido Pero ustedes no lo hagan en casa Ahora sí que es por allá Ok Por acá Caray Perdona Vamos El control de las cámaras está en lo alto de ese edificio Iré a echar un vistazo Exploraré el área Veamos si puedo ver el penthouse directamente Bien Mira tu portátil Te interesará ver lo que está pasando Bien Vamos a darle a paso Señor Nebeck Nebeck Qué sorpresa No siempre está bien Lo parece Por sus graves errores quizá Eso no es justo La señorita Catskill Y usted me prometieron que Yo nunca te prometí nada Las promesas son cosas de niños de 5 años Ojalá Se me hubiera ocurrido algo mejor Pero El cliché sigue funcionando Este estado es más comprensivo con el sexo Que con el abuso de drogas Soy un congresista de los Estados Unidos Resumiendo esta mierda Mi querido Mark Te estás hundiendo Y no podemos permitirlo Es hora de pasar al plan B ¿Recuerdas cuál es el plan B, verdad? Y aquí están los planos Si te interesa Creí que te programaría que me eligieran No Los milagros son para los perdedores ¿No quieres ganar por ti mismo? Si algo sale mal Recuerda Mantén la boca cerrada No como en esas fotos De nuevo Siento mucho todo esto Lo haré mejor la próxima vez Una estúpida vieja Te voy a joder ¿Viste eso? Dosan es parte de esto No, y está pasando algo muy grande ahí enfrente Marcus El edificio acaba de salir de la red No podemos entrar ni ver dentro Tengo que llegar ahí Tiene que haber alguna prueba de lo que ocurre Estoy en lo alto del siguiente edificio Puedes llegar a su penthouse desde aquí Hay muchas grúas Voy para allá ¿Cómo coño subiste allá, Ranch? ¿Cómo coño subió? No lo sé Pero él llegó allá arriba Oye, Ranch Oye, Marcus ¿Cómo va eso? Wow, mira eso Desde aquí se ve toda la ciudad Hay un montón de gente ahí, hombre Un montón de gente Ya sé Ya sé Ok Tú busca las pruebas Yo montaré la estrategia de salida No me gusta la idea Pero ok ¿Ese es el congresista? No Me parece que es un helicóptero Seguro hay gente protegiendo esto Por aquí no ¿Qué será por acá? Vamos a ver Vamos a ver En la cajita número uno Que desbloquea Vamos por la caja número dos ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Gracias Ah, mira, otra entrada Interesante ¿Por qué era necesario que diera toda la vuelta? ¿Por qué era necesario que diera toda la vuelta? Vámonos Bien, desbloqueando la segunda grúa Andá, para arriba Oye, Citara Estoy listo para entrar Ponme algo genial Oye, oye, te hablo a ti Ok El primero Ok Ok Están borrando evidencias Consíguenos acceso, Marcus Antes de que terminen Los meteré en el sistema Asegúrense de usar la red de bots para abrirse paso y descargar lo que puedan No sería una fiesta si no lo hicieran Y tengo una sorpresa para ellos Ok 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 Bien, vamos. Creo que tenemos que hacerlo de la antigua. Bien, vamos. 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 Vámonos. Bien, vamos. 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 Bien. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. bien, vamos. Bien, vamos.